Música 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 Quiero mirarme en tus ojos, tenerte muy cerca y estar junto a ti Y piensa que tal vez mañana, que ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de perderte Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de perderte Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de perderte Gracias por ver el video.